Hola, pues café. Ni ron ni cerveza. Mascota tampoco. No me gustan las mascotas, no me gusta tener animales. Libro favorito tampoco, o muchos, porque me gusta mucho el libro. Me gusta leer director favorito tampoco, me gustan mucho el director. Los valores, creo que la honestidad pondría en primer lugar. La solidaridad y en general la bondad. Hay que ser bueno porque sí, como dijo Martín. Y la peli, sí, ahí no tengo duda. El señor de los anillos y la princesa Mononoque. Esas dos me gustan mucho. Y cubanas, sí, muchas, muchas. No les puedo decir una. Por supuesto no voy a decir qué proyecto me ha gustado más. Creo que lo tengo, pero creo que no lo debo decir. Todos me han gustado. En la cocina, además de comida y candela y fuego, pues luz. Mucha luz y mucho orden. La palabra tampoco. He pensado en esto largo tiempo, pero no tengo muchas palabras que uso mucho y que me gustan mucho. Tampoco canción. Lamento defraudarlo. Pero no tengo, ya ven que al final es que no tengo muchas cosas favoritas. Y uno cambia mucho todo el tiempo. La personalidad. Claro que es una cosa que evoluciona también. Y entonces te puedo decir que me hubiera gustado ser ahora, pero no es lo mismo que, no es la misma respuesta que te hubiera dado el año pasado. Y creo que no es la misma que te daré el año que viene. Así que ahora creo que me hubiera, si no fuera, no me di de cara a esto, creo que me hubiera gustado ser monja budista. Y por cumplir la vida me queda todo. Y a mi público, que no sé si tengo un público, creo que sí, pero bueno. Que tremendo compromiso con ustedes. Trataré siempre a estar a la altura. Y a RTV Comercial que no pares. Que siga, que siga así. Ya, corto.